Quisiera tenerte entre mis brazos Sentir el calor de tu boca ardiente Pero ya no puedo porque no me quieres Y es tan grande el dolor que me estoy muriendo Ando por las calles, camino sin rumbo No encuentro la paz para mi dolor Solo tú podrás iluminar mi vida Si tú me das un poco de amor Me encuentro perdido, amor de mi vida Y tú ya no estás para mi dolor Y si tú volvieras, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Ando por las calles, camino sin rumbo No encuentro la paz para mi dolor Solo tú podrás iluminar mi vida Si tú me das un poco de amor Me encuentro perdido, amor de mi vida Y tú ya no estás para mi dolor Y si tú volvieras, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Y si tú volvieras, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Y si tú volvieras, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Y si tú me das porque te jenvo입a Y si tú volvieras, cariñito mío Y si tú volveos, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Y si tú volvieras, cariñito mío Toda mi alegría hoy renacerá Gracias.